Amigas y amigos de la tele, ¿qué tal? La semana pasada les presenté una academia donde les enseñan a los niños cómo ser negociantes desde pequeñitos. Y esto es algo que usted también puede implementar en casa. El tema es mejorar la educación financiera de nuestros hijos para que entiendan lo que es el dinero y cómo manejarlo. Algunas de las cosas que van a escuchar tal vez les resulten difíciles de tragar. ¿Deberíamos de dar dinero a los niños por cosas que se supone que hagan en la casa? No. Cometemos el error de pensar que le tenemos que pagar a nuestros hijos por hacer labores en la casa que tienen que hacer de todas maneras. Yo pienso que el niño tiene que aprender de pequeña edad cuáles son sus responsabilidades por ser parte del miembro de la familia. Esas responsabilidades no creo que se deben de pagar. Y nosotros cometemos ese error. Si me sacas la basura, coges un dólar. Si lavas los platos, coges un dólar. Y según estos educadores, este concepto también es válido para, eh, la pesada. Llega un momento que piensa que te lo merecen. Y es donde empezamos con el problema de que hoy no me diste los 10 dólares de la semana pasada. ¿Se quedan entonces los niños sin opciones de ganar dinero? No. De acuerdo a su edad y capacidad, pueden hacer labores que de otra manera le costaría dinero a la familia. Por ejemplo, cortar el césped. Ahí, dicen los educadores financieros, sí se les debe pagar. ¿A qué edad se debería abrir una cuenta de banco para un niño? Yo pienso que del momento que el niño tiene conciencia de que kindergarten, 5 años, el momento que el niño empieza a hacer matemáticas y sabe el concepto del número, ya se puede abrir una cuenta de banco. ¿Y cómo combaten el tabú de que el dinero es sucio? Lo malo no es el dinero, es el amor al dinero. Y nosotros enseñamos a nuestros niños que el dinero tiene valor si lo saben usar correctamente. Para eso es importante que paulatinamente incluyan a sus pequeños en la toma de decisiones de la casa. Por ejemplo, en la academia los llevan de compras, para las cosas más básicas. Nos llevamos a un supermarket y en el supermarket caminamos las hileras y los niños van mirando lo que pueden o que no pueden comprar. Y entonces, esos conceptos ellos los llevan a la casa. Y tengo papás que vienen y me dicen, no, no pude comprar esto porque esto estaba en especial. Y María me dijo que comprar el que estaba en especial para que pudiéramos ahorrar. ¡Buenísimo! Su hijo o hija le están ayudando a ahorrar y encima se sienten orgullosos de haber contribuido. ¿Qué más se puede pedir? Ya saben, enseñenles a cuidar sus bolsillos.